interesante. Sí señor, sí señor, un mapa muy lindo estuvimos, bueno la gente no, pero nosotros, por lo menos en mi caso, estuve viendo ahí un poco cómo calentaban los chicos, cómo trucaban, si bien estaban un poquito jugando, había algunas balitas medias que voy a decir, estas cosas me las pegan a mí en MM y lo primero que hago es lloriskear básicamente, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser. ¿A quién no le ha costado aceptar una derrota en algún momento? Tal cual. Bueno, arrancamos ronda número uno, toda tuya, Gami. Tenemos entonces al equipo de Infinity que va a ser su lado tenorista, que ya arranca con Spams y que intenta descontar con la P50 en la zona de fondo, ojo con points que se va a encontrar y se lleva la vida de Snake, la primera baja queda en manos de Infinity, ya piquea la USP, el estimado, y casi de repente la balita en la cabeza de Simons termina recibiendo mucho daño, se termina cubriendo ahora en tres de vida en la rotación de sus tres compañeros de largo para intentar su portear en medio, igualmente parece que se viene el entry a lo que es el side B por parte de Infinity, ya están clavando, Carracks que va a cruzarse con Spams y en la zona, ¡Uh! Lo agarró, ¡ay! Lo agarró de espalda, se movía mucho el estimado Infinity, tenemos 4 contra 4, entonces empiezan las latas a caer en B, ya decimos que canta, lo tapea, Torito que termina cayendo ahora, 4 contra 3, ojo que están muy tocados, igualmente el chico de Goldlight, Infinity que ya toma el side y no solo lo toma sino que ya va a plantar, termina points ahora llevándose la vida de Carracks, intenta seguir descontando ese este que ahora va a tirar la deto, la timea, la revolea pero no termina impactando mucho, intenta hacer el fake Pacman, 3 contra 3 la situación, puede ser la rota para cualquiera y Henry se termina llevando la vida de points, 3 contra 2 ahora y hacer el retake, retomar el side por parte de los chicos de Goldlight, tenemos a Kinky Pacman, Kinky intenta descontar, se lleva la vida de Simo, se lleva también la vida de Henry Pacman, que descuenta Infinity, se lleva la primer ronda de esta gran final. Buen fuego cruzado por parte de Kinky y Pacman en este caso para poder cubrir, mantener el dominio del side de B, cosa que ha salido bien más allá de la inferioridad numérica, los chicos de Infinity comieron bien los espacios y definieron con comodidad, ¿no? Frente a la poca insistencia de parte de los chicos de Goldlight, que tenían muchos problemas desde el otro sector del mapa, lo teníamos a points, que estaba molestando muchísimo ahí la parte de ese team, incomodó un montón y fue clave, ¿no? Bueno, mientras tanto, Henry termina siendo pinchado por la scout de Spamzy y finalmente points se lo terminaba llevando a Henry, entonces ante la colaboración de Spamzy, ese es el set que terminaba cayendo en la mano de Kinky, Snake ahora intentando la baja, la conseguía nomás, caía la doble de Snake, buena baja, caía en Spamzy, Kinky y ahora Tolito, oh, sorprende nomás, ay, 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 el timing, se ponía a recargar, pero sin embargo no lo podía killar Simon, que se prendía a fuego, no podía aprovechar la ventaja del timing, estaba totalmente entregado, la C4 que podríamos llegar a decir, está como en una especie de perdida, ¿no? porque está, sin embargo, está en TR, en base TR, pero Kark estaba muy, pero muy cerca, parecía como que la estaba cubriendo incluso, de hecho Pac-Man todavía tiene mucho incertidumbre acerca de la ubicación de su rival, el cual ya está en el side A, muy, pero muy lejos, y va avanzando por baranda, puede llegar a sorprender por baranda si los chicos deciden tomar el sector de medio, lo cual finalmente no se va a dar porque los chicos van por fondo y los va a escuchar, si, los escucha nomás Kark, va regresando, escucha los pasos, las corridas de parte de los chicos de Infinity por el sector de fondo, le van a ir a piquear, Pac-Man tiene todas las de ganar, 100 de vida, 100 de chaleco, casco también, y acá 47 manos, Kark que se puede llevar la vida a Tolito Bo, se la llevaba sin mucho problema, el full auto que no tenía resultado, no llegaba a destino porque Pac-Man pasaba nomás, le hace el fake, y Kark que directamente va a jugar al retake, ojo a la de esto, eh, ojo a la de esto, bueno, poco daño hacía, 98 para él, y ahora mismo a la banca, y acusó que se metía en la zona de la fin, y Pac-Man ahora con la baja, no tenía mucho problema, y se hace la segunda ronda para el chilo Infinity, que arrancan con el pie derecho. Arrancan muy bien, igualmente costosa la ronda porque Godlike logra descontar un poquito de bubo, y logra sacar un poquito de dinero de las manos de Infinity, pero arranca, como decías vos, de muy buena manera, 2-0, primera ronda con bubo para Godlike, armas contra armas, en esta ocasión, una Galil como arma inferior por parte de Infinity, y por parte de Godlike ya tenemos lo que es el primer AP, veremos para qué lado lo dirige, pero ya tenemos entre en fondo, intentan descontar el SST que es a vista con su compañero, con Kiki que adelantó mucho la MO, pero termina cayendo, mano de SST, points que devolvía, Henry se lleva la vida de points, Pac-Man que se lleva la vida de Henry, 2 por 2, la bajas por el momento, Spamzy que intentaba spamear un poquito con la Galil, ya la cambia por el AK, uy, la balita de Karp para intentar descontar y se lleva la vida de Torito Simons, qué respuesta de Spamzy, ojo, queda solamente Pac-Man, ahora 1 contra 3, nuevamente el último jugador en vida por parte de Infinity, se quemó, se quemó, pisó todo el fuego, asado listo por parte de Karp, Spamzy que ahora queda en situación de 1 contra 2, que clava de atrás, ya está caliadísima la posición de Pac-Man, resta ahora saber cómo se hará paso hacia A, o si vaqueará, porque si vaquea tenemos a Snake clavando la zona de la salida de largo hacia lo que es la base terrorista, pero por lo que se ven en mi mapa, empieza a avanzar por fondo, posiblemente tenga un tradeo con Simons, pero el GOATV nos quiere hacer mirar, y ahí está, justo Simons, cambiaba el GOATV, se lleva la vida de Pac-Man, ronda 1 para Godlike, 2-1 el marcador. Después de ronda para los chicos Godlike que logran descontar y debutar en el marcador, mientras tanto los chicos de Infinity siguen ganando, siguen con la ventaja, pero te cuento una cosita con la economía quebrada, pero de todas maneras van a forzar Diggle, chaleco el casco, AWP de mano podríamos decir, para intentar descontar y quien te dice llevarse la ronda, acompaña un scout de Spawnsy para atacar desde lejos, mientras vemos las latas que se van haciendo presente en medio, King que querrá ese día daño, y una ronda que tiene un inicio lento en ambos sectores del mapa, mientras los chicos de Infinity ya intentan con que te iban a entrar en el sector de medio, Simons está ahí, finalmente SCT con un buen shoot, termina asustando, alertando al chicos de Infinity, más susto que daño, 80 de vida para Tolito Wow, y Simons ahora que ve la arma, tiene la primera, la segunda Simons, tiene la tercera después del full auto ese shuteando, no la podía llegar a conseguir, pero te cuento una cosita, Spawnsy, quedó en 57 de vida, quedó a la mitad, y la kill que llega de la mano de SCT para que las cosas queden 5 para vos, puede ser ronda nomás para los chicos Godlike, para empatar directamente el marcador, y quien te dice la próxima ronda, llevársela también, porque tenemos que tener en cuenta que la economía acompaña, SCT con la baja, terminaba ganando también, nuevamente, triple baja para él, el hard trick, en esta ronda número 4, mientras Pacman ya acusa a el avance de su rival, le ponía una sola bala, y un profeno urgente para Snake, después ese tiro de Deagle a la cabeza, para mandarlo derechito al modo espectador, cuando ya nos quedan 35 segundos de la ronda número 4, Pacman que va regresando nomás, y lo tiene muy, pero muy cerquita uno de los muchachos, que es nada menos que Hendrik, del sector previo a B, Kars que está batallando con su presencia de gente que no se quiere apurar, buena lectura de parte del jugador de Godlike, y tenemos dos iguales, y atención porque Infinity tiene la economía rotísima, Rami. Correcto, y esto es más que nada porque Godlike hizo el buen trabajo de la Echo, descontando a 4, ahora fuerza que Infinity tenga que jugar con DK, y ahora con Pistol directamente, casi sin, bueno, casi no, sin chaleco directamente, porque de lo contrario no van a poder sacar Bui nunca más, Ronda número 5, entonces, que ya comienza, nuevamente, claro están los Bui por parte de Godlike, el equipo de Infinity, como decíamos, Pistol, hay algunas P250, pero poco más, y lo que sí hay son los 5 por fondo, por parte de Infinity, no hay nadie que saque información temprana y ya empiezan a avanzar los chicos de Infinity, ahí tenemos a Kara que intenta descontar, los pincha a todos, pero ahora sí se lleva la primera Pacman que es caída, termina cayendo ahora a mano de Kinky, pasan derecho a plantar, que es lo importante, Torito, que estaba marcando atrás, pero termina cayendo a mano de SST, tenemos la segunda baja para los chicos de Godlike, 4 contra 3, Snake se lleva la vida de Kinky, completamente blanco, pero sabemos, se lleva la vida de Spamzy y termina ahora Snake, descontando a points, Ronda para Godlike, que se va a poner ahora posterior a que se desactive ese 4, 3-2, pasa a la delantera, y veremos ahora en esta Ronda, que aparentemente es Bui para Infinity. Bueno, se acomoda la economía para la escuadra de Infinity, en este mapa de las dos, un mapa abierto que conocemos en la escena de CSGO, un mapa que lo favorece claramente el equipo de Infinity, pero por el momento no está de lo mejor, igual recién arrancábamos, recién primeras 5 rondas que acaban de suceder, queda mucho por hacer, mucho por ver, mucho por vivir en esta contienda, y los chicos saben muy bien de eso, gente que ya acaba de avanzar, a checar muy pero muy bien el mapa, en la sección de fondo, mientras el resto del roster de Infinity está por la zona de oscuro bajo, y uno, que es Pac-Man, en la zona de oscuro alto por el momento haciendo ruido. Torito Bo con la Molotov, que cae bien, pero sin embargo no había nadie por ese sector. Una ronda con una propuesta lenta, por el momento no tenemos mucha acción, mientras Spam, si justo luego piqueaba y se llevaba la vida de Scar para dejar las cosas 5 para 4, mientras Pac-Man ya propone el Spock y el cierre de ángulos en el side B, pero no sin impacientarse, piqueando la C4 y disparando nomás con el resto de sus compañeros, quienes ya se van apersonando por el sector de baranda. Ahora vamos a tener mucha acción de side A que está, a merced de ellos, y ojo atrás, eh, ojo porque SCT lo comía a Kinky Point que se llevaba su vida, y Hendry que le va a terminar piqueando nomás, lo esperaba Spam si le ganaba con el pick, va volviendo pero Pac-Man se lo va a llevar, eh, Pac-Man se lleva la baja de Hendry y las cosas quedaron 3 para 2 y en favor de los chicos de Infinity, quienes con una economía acomodada quieren llevarse nomás la ronda que les den el empate. Torito Bo que se terminaba llevando Simon con tiros certeros de AK-47 desde el sector del side hacia CT, y va a ser ronda nomás para los chicos de Infinity va a hacer que Snake haga un milagro, honestamente con una mano de corazón, lo dudo, la baja Snake tiene la primera, el 33,3% del trabajo hecho, quien te dice, a ver, quien te dice Pac-Man que lo va a piquear desde la parte de carro con AWP y finalmente un tiro era suficiente para poder llevarse la vida de Snake, las cosas quedaron 3 para 3, 3 iguales, entonces como comentabas vos, ronda número 7, en la que puede llegar a ser un buen forzado los chicos de Goldlight, bueno ya empiezan ahí a comprar, así que van a jugar con Boo nuevamente, tenemos la ronda número 7 y los chicos de Infinity que sigue un poquito castigado por la economía a pesar de llevarse esta ronda número 3, hay dos Mag, igualmente son una locura de armas y en buenas manos pueden hacer desastres, spameando el click y veremos lo que posiblemente sea el ingreso al side B, que es donde están por el momento dirigiendo la ronda los chicos de Infinity, ojo con Hendrick que está muy adelantado pero termina cayendo, mano de Torito que recibe 60 de daño, quedan 40 en estos momentos, todavía mucho tiempo por ronda ya que recién comienza, tenemos por el momento a los chicos de Infinity esperando que se vayan los humos de la zona de B para intentar ingresar, buen Molly de Spamzy para tapar un poquito al intruso de la zona de Baranda, points que marca medio por el momento, Simmons que está atrás de la puerta, esa soma piquea pero points, le gana el duelo, termina ahora Kinky descontando mientras tanto a Snake, Snake se había llevado la vida de Spamzy, SST se lleva la vida de points ahora, 3 contra 2, ronda que tiene ventaja los chicos de Infinity porque ya están plantando el dispositivo y por lo que parece van a ir a guardar porque se van corriendo los dos chicos de Godlike ya que no tienen economía suficiente como para poder sacar win la que viene en caso de perder, así que directamente la ceden, guardan un M4 y un AK para lo que posiblemente sea el eco de sus compañeros, van a intentar resetear la economía porque esta ronda número 7, cuando explota el dispositivo va a quedar en manos de Infinity, marcando, no los va a buscar, saben que pueden llegar a estar esperando para ingresar pero no, como vemos ahí tanto en el mapa como lo vemos ahora SST que está metido en la zona de fosa, su compañero marcando la zona de puertas de largo, dispositivo que está por explotar y se confirma, ahora sí el 4 a 3 por parte de Infinity que vuelve a pasar a la delantera. Así es, dos rondas al hilo que saca la escuadra Infinity para pasar al frente, una sola ronda lo separa ambos equipos, de cara a lo que va a ser esta ronda número 8, capítulo número 8, temporada 1, la temporada 2 la vamos a estar viendo nada más y nada menos que en el mapa de Mirage y en el caso de llegar a un designer, ¿qué estaríamos viviendo? Dami, comentame un poquitito. En caso de llegar al designer tendríamos mapa de inferno. Mamadera, eh, lo que va a ser eso. Las latas que van llegando desde el sector de ETR hacia la parte de fondo, todo el rostro de los chicos de Goldlight, a excepción de Karp, están por la zona de fondo. Cuando ya la desesperación se va haciendo el lugar y ven que la acción no ocurre, empiezan a rotar y algunos empiezan a puñear, ojo que Karp es lúdico que está esperando y aguantando los trapos, la acción no lo veía, la segunda de Karp, finalmente Spamzy terminaba deleteándolo para dominar el side B y ahora se viene el retake de parte de los chicos de Goldlight, algunos por la zona de oscuro, dos precisamente por la zona de oscuro y dos por medio y la C4 que ya está sonando, haciendo su pitido públicamente conocido, mientras Spamzy está clavando miras de plataforma hacia oscuro y la Flash le ha alcanzado de todas formas para llevarse la vida de Hendrick, el reflejo ocular del jugador de Infinity para llevársela aquí, venía solamente una parte de cuerpo, un fragmento antes de quedarse cegado y de todas formas se podía llevar la baja, dos por uno, todos muy tocados de excepción de Pacman, están siendo de vida, ahí se sentía que terminaba zafando, porque un solo suplido de King Kid hubiese significado la caída a la muerte y la pérdida del arma, finalmente tenemos ronda para los chicos de Infinity, quienes se van arriba del marcador, 5-3, Dami. Correcto, sacan una pequeña diferencia de dos en estos momentos, lado terrorista como vemos para Infinity, por parte de Goldlight que ya cosecha 3 y tenemos ahora por lo que es, bueno tienen igualmente la economía para sacar Wui, pero parece que van a sacar algo leve los chicos de Goldlight como para poder emparejarse todos en la economía, ya que vienen de algunas rondas que guardan, otras que terminan cayendo por completo, entonces van a intentar resistir la economía, ojo con Simon que intentaba pinchar y lo pinchaba muy bien, ahí por poco no conecta la segunda bala, la primera fue contra Spamzy que lo dejó en 30 de HP, ahí le pegan el piecito a Kiki y lo dejan 39, está intratable con la Scout pero el equipo de Infinity ya empieza a tomar la zona de barata, Pacman se lleva la primera, se dice que era quien caía, ojo con Torito que ya está devorando la zona de largo, Kiki que se lleva la vida de Cartorito, la vida de Hendrick y tenemos el side de A completamente disponible para que hagan lo que quieran, los chicos de Infinity van a intentar flotar ahora, hay tres chicos muy tocados, pero tiene que, uy buena bala decimos para llevársela ahí de Spamzy, ojo con Pacman que lo come, lo lleva a descontar, queda solamente Snape que va a caer a mano de Kiki, si no, intenta cerrar con un par de balas junto a Mete, se esconden igualmente para no darle ocasión al rival de que logre descontar y ahora si, Kiki se lleva la vida de Snake, pone 6-3, duplica la ronda de Goldlight pero es un mapa que recién empieza. Tenemos ronda, uy ahora mismo para ambos equipos, como vos decís Dami, este mapa recién empieza, recién llegamos a la décima ronda, el 66,6% de lo que es la primera etapa, las primeras 15 reglamentarias que nos ofrece el competitivo de CSGO, tenemos ahora mismo el buggy por parte de los chicos de Goldlight, e Infinity, quien sigue manteniendo la economía en este mapa de las dos, ganando por el momento su propio pick, ganando de local, mientras ya tenemos un avance, va a haber un fuerte choque por fondo eh, los chicos pasaban más allá del toqueo de las latas, Kiki que terminaba cayendo, Poi que se infiltraron el humo y se llevaban nada más la vida, Goku usaba la presencia, escuchaba ahora mismo el scope, no lo pueden cerrar, Garbaro si que terminaba cayendo frente al trade de Pacman, y también sabemos haciendo el trade, el trade para llevarse nomás la vida, el jugador que tiene el juego de 8 bits, Simon con la baja y las cosas quedaron uno para uno, Spamzy contra Simon, Simon contra Spamzy, y tenemos la décima ronda y en 40 segundos tuvimos el desenlace, y la cuestión quedó crítica, finalmente Spamzy se terminaba llevando la baja, bueno, muchísima acción por fondo, hermosa ronda, finalmente fue para Infinity, quienes por el momento se van a cuatro rondas de diferencia, pero los chicos de Goldlight todavía tienen economía para poder afrontar, aunque sea un deco. Correcto, lo que parece ser, como decías, un deco para los chicos de Goldlight, ronda que quedaba más de Infinity, ronda fugaz, te digo, la verdad quedaba todavía un minuto de ronda, o sea, podían hacer lo que quieran, pero decidieron jugarla al choque a ambos equipos y las balas que castigan. En estos momentos tenemos el full boy para Infinity, pistol para Goldlight, poco chaleco, igualmente dos personas de las cinco con chaleco por parte de Goldlight, esto castiga points, ahora con la doble baja, termina descontando 167, y a Simon King, que se lleva la vida de Hendrick. Cinco contra dos ahora, Torito que intenta descontar, está Snake atrás de la puerta, se asoma y termina recibiendo las balas de Torito, queda solamente Car que cae a manos de Torito, que está completamente haciéndole buen uso a su nombre, un toro. En esa zona, 8-3, Infinity se puede decir que ganó el primer lado, ¿no? Así es, como lo venís marcando vos, las primeras 15 reglamentarias, por el momento con 8 rondas de Infinity, 8 sellos de parte de la escuadra rojiblanca para dejar las cosas, 8-3 parcial, y quien te dice, aumentar la ventaja del canal de que va a ser el cambio de lado, ya sacaron 8 rondas del lado TR en un mapa de las dos, es complicado. Siempre es bueno, ¿no? Ir ganando lo que son los lados, pero por sobre todas las cosas, si podés aumentar la ventaja, y si lo haces del lado TR, mucho mejor. Depende también de cómo te llegue, cómo te sientas más cómodo, el juego te siente más cómodo defendiendo, otros más cómodos, más a los espacios, casi no es, no hay absolutismos, lo que no puedes jugar a tu comodidad, es que termina, tiene mucho daño, otra vez, el AK-47 es unidad para quedar en 68 de vida, mientras Spamzy le va a empezar a tirar de todo, piernas, neto, todo lo que encuentra en el suelo, ahora le entra a Hendrik, tiene la segunda, la doble, porque Karn también piqueaba y terminaba cayendo las manos del AK-47 de Spamzy, para que las cosas queden 5-3, cuando Snake desde la otra punta del mapa, precisamente desde medio CT, se terminaba llevando la vida de Spamzy, y emparejando un poco las cosas, ¿Ves? La C-4 que va llegando en triciclo, es de fondo, esta Fagman ya aprovecha para ingresar, plantar C-4, y el Auper va a voler a tomar, va a voler a piquear, sabe que Simon está por ahí, sabe también que está Snake, y está en el ir a buscarlos, bueno, ya se le tiraron a ver los chicos de Infinity, se detecta muy cerca, Simon que va a ir a puxar también por atrás, ojo que los come Kinky, y la primera, la segunda Kinky, finalmente, cuando Simon recién acusaba la presencia de un rival por la espalda, ya era deleteado, y Snake quedó solo, la banquilla de points que es buena, lo silencio no lo vio, finalmente, ahora sí, con el reflejo de felino para llevarse la vida de su rival, 9-3, gana Infinity, estamos ante una ventaja holgada, Dami. Correcto, bastante ventaja empieza sacaron Infinity, que no perdona, castiga todo lo que ve, y los chicos de Goldlight que están haciendo un muy buen juego, pero Infinity, como digo, castiga el mínimo pixel, como vimos recién, adelantando mientras uno piqueaba completamente, seguro el juego de Infinity, que hace que, por el momento, tenga una ventaja de 6, en esta ronda número 13 que ya comienza, se nos empieza a terminar esta primera mitad de la final, recordamos de esta primera quali, se lleva point, la vida de Simon tapeando, ahora Snake que intenta con la de K, recibe daño, pero ignora, el Bamsi que se lleva media, Batman que devuelve igualmente, castiga al Tegui en estos momentos, el juego que pisaba el SST, pero termina que hace una mano de points que también se lleva a la vida de K, y tenemos solamente a Hendrick 1 contra 4, Kiki que saca la disposición y se lo termina llevando de una vez por todas, 10-3, en doble dígito para Infinity. En doble dígito para Infinity, para sacarle ciertas rondas de diferencia a su par, del godlike excelente ventaja de parte de la escuadra de infinity que no ha arrancado de la mejor manera pero sabemos que las primeras rondas más allá de sumar un montón no definen nada y esto lo que estamos viendo y pasa de manifiesto acá no los chicos de infinity ganando con soltura con el gura este primer lado del mapa de las dos se subo el busteo ahora mismo en lo que es la zona del respawn de tr porque recorremos ya no se puede piquear como se hacía antes tradicionalmente ahora hay que hacer un poquitito de juego pero igual vale el piqueo una ronda de propuesta lenta los chicos igual que solamente proponen avanzar y achicar el mapa desde el fondo y no mucho más mientras que los chicos de infinity van a ir jugando como le ven haciendo a generar la baja y dominar nada de sorpresas baja dominio plantación y a correr y tomó ahora mismo con un y las moque no caiga bien el cual tenía como destino el portón para poder pasar la zona de baranda mientras pagma se lleva a la vida de snake y pagma tiene la segunda spam si también hace lo propio contra henry sct carb quedaron solos contra el roster de infinity uno va a ser delimitado por el otro está medianamente cerca porque está en la zona de ah el spam si que va a tener el choco ahora mismo pero termina llevando el temi era bueno más hacia el tiro de carb spam si aprovechaba para llevarse la vida de su rival y decretar la décima primera ronda para el chico de infinity quienes se van por lo menos al cambio de lado con una ventaja mínima de 7 rondas veremos ahora qué va a pasar correcto tenemos lo que corresponde a la última ronda de esta mitad recordamos primer mapa después de este terminemos mejor dicho seguiremos con el mapa de mirage y terminaríamos con inferno como lo venimos recordando uy pacman que le pasó uno por enfrente pero no hizo el click les perdonó la vida básicamente al chico de goldlight que están con lo que pueden en la economía los chicos de infinity que cierran ya por lo menos como decías vos un primer lado bastante bueno veremos con esta última ronda qué pasa pero Henry ya se lleva la vida Kinky intenta adentrarse por un postor de medio ojo pacman que lo ve Henry que lo termina descontando tiene que rullar porque le tiraban la molly ay por poco no termina descontando Torito que lo vuelve ahora le ve la patina hace 70 termina el torno de la primera y lo escucha el segundo los tiene los dos al lado básicamente Torito que igualmente ya retrocede un poco que queda lo que corresponde lo que es el C4 y ojo con point bastante agresivo a ver que ahora se termina llevando la vida de points y tenemos solamente a Torito uno contra cuatro buena ronda por el momento para goldlight que veremos si la pueden coronar o no con lo que sería la cuarta para su marcador ay Torito que guerra el tap por poco se escondía el chico de goldlight va a ir por fondo tiene tres en baranda y uno en medio ya se empiezan igualmente a distribuir los chicos de goldlight dos hacia lo que es B y dos hacia lo que es A uno mirando fondo, uno mirando baranda uno oscuro y uno medio latas que empiezan a caer por parte de Torito que ya está caliada su posición va a lograr plantar igualmente buen molly que tiraba a Kark pero no terminaba con la vida si con el 50% de vida de Torito que es muy importante eso con el uno contra cuatro ahora ya sostiene a todos los rivales cerca que termina descontándolo, ronda para los chicos de goldlight que van a poner las cosas 11-4 y no está de nada mal terminar por lo menos la última ronda sumándola a tu favor ¿verdad? por supuesto ¿no? por supuesto es un factor anímico que suma teniendo en cuenta que se viene el cambio de lado ¿no? o sea una ronda de pistolas que a mi entender puede llegar a definir este mapa si es que los chicos de Infinity ganan teniendo en cuenta que la mayoría económica ¿no? la mejoría económica respecto de tu rival puede llegar a darte un total de tres rondas como máximo ya en la cuarta ya sería obra pura y exclusivamente tuya de estabilidad pero la economía puede ayudarte a decantar un par de ronditas a tu favor si es que sacas una ronda de pistolas eso lo sabemos todos sacas la primera ronda el poder de compra es mucho más grande ambos vienen con la misma cantidad de utilidades compras vos, el otro no puede comprar y es depende también ¿eh? porque si decides forzar y le sacas la segunda le vas a sacar la tercera y en el caso de que decidas no hacer un leto de la segunda para descontar querías la tercera con doble bull y no es tan claro el panorama ¿eh? no es soplar y hacer las botellas así que nos vamos nomás a la ronda número 16 capítulo número 16 mientras Infinity le gana por un marcador holgado de 11-4 los chicos de Gold Life lo ponen en la entradera en el side B y hay alguno algún indeciso que tiene muchas ganas de experimentar lo que sucede en los puro bajo estoy hablando del número 2 que Simon finalmente retrocede en la entrada de parte de los chicos de Gold Life el dominio de los chicos de Infinity esperando Kinky lo tenemos ahí finalmente buscaba amasar los SST la C4 que es plantada sin ningún problema sin detenciones y Pac-Man que se lo terminaba llevando a Henry situación de 5 para 4 Simon ahora mismo y le termina ganando el jugador de Gold Life el jugador de R pero de todas formas hacía mucho daño de Poids que terminaba quedando en 1 de vida los chicos que no pueden dominar Karp que se termina llevando a 1 de vida de Poids Pac-Man ha sido lo propio se está dolando más un disparo a la cabeza de Pamsi Pac-Man buscando la doble son 2 contra 2 Pac-Man que se la lleva no más finalmente tenemos la doble kill y vemos si llega si, si llega finalmente tenemos ronda para los chicos de Infinity un buen susto han logrado retomar volver a controlar el side de B y tenemos la décima segunda ronda para los chicos de Infinity quienes ahora cuentan con una muy pero muy muy mejor economía correcto muy buena ronda para Infinity el retake preciso por un momento pensé que se les iba a escapar porque Gold Life se había puesto en mayoría había logrado el plant y ya estaba bastante avanzada la C4 pero finalmente Infinity lograba terminar con la ronda a su favor ojo con el forzado de Gold Life esas Galils y también un AK por parte de ese sistema pueden castigar bastante a lo que es una economía también bastante buena por parte de Infinity poin que termina descontando a Hendrick Snake que devolvía Kiki que logra la segunda para Infinity y la tercera también segunda para su marcador el fuego que terminaba cayendo pero Snake termina descontando a Kiki termina ahora Spamsi llevándose la vida de Snake y la ronda se reduce a un 3 contra 1 solo Simons que está con su Galil se lleva a la primera logra la baja de Spamsi queda contra Torito y Pac-Man Pac-Man que está un poco tocado en la vida pero ahora Torito va a calear el C4 Pac-Man que igualmente ya lo había visto y tenemos como digo el 2 contra 1 Simons en la zona de oscuro bajo va a intentar salir pero le tapan por el momento con Smoke los chicos de Infinity para ser los primeros en ver al rival sale de una Smoke y se termina metiendo en otra y ahora finalmente Torito con esa Galil termina castigando y se lleva la ronda número 13 para Infinity 13-4 el marcado finalmente 13-4 nos dice que van las cosas una ronda de diferencia también una ronda de diferencia es un montón es un montón y tenemos la pausa solicitada por los chicos de Infinity una pausa táctica de 25 segundos para la escuadra que va ganando por el momento por un marcador de 13-4 vamos a repasar el desempeño de las individualidades lo mejorcito de los chicos de Infinity el más fraguero Pac-Man 19 sobre 5 lo sigue 15 sobre 9 Kinky mientras tanto los chicos go like sabemos 11 sobre 13 el que va más neutral y Snake 11 sobre 14 casi todos tienen 10 kills Hendrick que tiene 7 claramente hay 3 jugadores de Infinity que están marcando la diferencia y hay otros 2 que acompañan muy bien igual de todas formas el CS no se trata solamente de Franks sino de acompañamiento de eso que decíamos recién de táctica de estrategia de estudio y de training obviamente tal cual entrenamiento no hay Rocky Balboa las datas que empiezan a llegar por la zona de medio porque comió muy bien lo veía justo buñando a SCT jugando a caseta le va a arrullar el humo no más sabemos que no veía su rival no lo podía conectar y termina quedando 24 de vida el Henry que le da un beso se asustaba la doble de Kinky previamente con la DETO y finalmente con la USP termina cerrando Toretto Boa a la distancia 14-4 el pre-punto de mapa el pre-map point para los chicos de Infinity correcto 10 rondas de diferencia lo que es el primer muy fuerte por parte de Goldlight porque lo habíamos visto con ese forzado con las Galich y un AK ahora tenemos como digo lo que es el fuerte 4 AK y un AP ojo con el AP igualmente no tiene chaleco pero a ver si metes la primera bala directamente no te van a devolver así que creo que tampoco es mal sacarlo sin chaleco hay gente que lo prefiere si o si con chaleco uno como mínimo hay que ver ahora como lo resuelven por parte de Kark el AP ojo con justamente el AP que intentaba descontar recibió un poquito de daño en Pac-Man Pac-Man que shutea toda la smoke y se lleva la triple baja dos shuteando uno que se ha sumado que era SST dispositivo S4 caliado Kark que corre a guardar posiblemente lo que es el AP pero queda todavía un minuto 20 de ronda queda demasiado tiempo para terminar de desarrollarse esta ronda número 19 del global esta point llevarse la baja lo shutea a Simons y Kark mientras tanto caía a manos del Kiki que adelantaba a la zona de fondo y le piqué a la AP ronda perfecta para Infinity que no pierde un solo jugador y ahora si el match point y la economía que está muy pero muy golpeada comprometidísima para los chicos del Goldlight 11 rondas de diferencia le sacó Infinity después de lo que ha sido un inicio parejo en primeras 6 rondas pilo a pilo palo a palo ahora quedaron una diferencia abismal podríamos llegar a decir una paliza que le propionan a los chicos de Infinity bueno es un equipo que tiene una jerarquía mayor el equipo como decía más antes sabe competir contra los mejores de la región ha jugado etapas de clasificación y bueno no es para menos Spamsi con la baja también terminada Cayetton Simon amando el auge de points y quedó el 5 para 3 Spamsi que va a esperar el pack de parte de sus rivales y la de toque caía más o menos cerca poquito daño y que con la baja buscaba jugarlo con la de a de terminaba ganando de todas formas el auper de los chicos de Infinity 5 para 2 va a ser mapa para los chicos de Infinity mientras Snake 5 a 1 al sur rival se termina ya lo baja y Torito WoW ya con la entrada ahora mismo Card termina prolongando un poquitito más esta contienda generando la baja para llevarse la vida de Torito WoW y 3 para 1 ya le van comiendo mirá como le van achicando el mapa le achicaron medio le achicaron fondo falta nada más el like y tenemos nada más kill y mapa para los chicos de Infinity después de haber en este proceso buscaba algunos